Hola, muy buen mediodía, ¿cómo estás? Después volvió el calorcito, sigue el calorcito tranquilo, veo un elenco distendido, tranquilo, relajado, en modo martes, uno con el agüita, están los dos muy prolijos, muy relajaditos, me alegro profundamente. Bien, hoy me sorprendí cuando leí la noticia que publica la Voz del Interior sobre que muchos comercios cordobeses ofrecen los productos valuados en dólares, no tienen certeza de precio en pesos y por eso ponen dólares, se protegen los comerciantes. No es que los comerciantes sean malos, es que hay una incertidumbre muy grande. Entonces el tipo que te vende a 10 quiere que esos 10 valgan 10 y después no perder plata cuando vuelva a hacer la compra. Eso, ¿sabes qué? Yo lo vinculé casi de malo con las campañas presidenciales, las campañas electorales de algunos candidatos a presidentes que han incorporado cosas muy pesadas para nuestra historia, la figura de San Martín, la patria, son cosas... Y por el otro lado tenemos esto, no hemos hecho... Si el gobierno hubiera decidido el modelo ecuatoriano que es dolarizar la economía, está todo bien. O no, vos podés estar de acuerdo o no, pero es una salida, es una respuesta. Acá no ha pasado eso. La gente para protegerse se posiciona, posiciona sus precios como si estuviera en un mercado financiero y pone sus precios en dólares. Es una locura, es una locura. Y por eso, mientras ese tipo de situaciones se dan en los comercios de Córdoba, del otro lado oímos mensajes que aluden a los próceres, a los verdaderos padres de la patria. San Martín, Belgrano, toda una galería de personalidades tremendas que tiene para ofrecer nuestra historia argentina, nuestra querida historia argentina. Por el otro lado, se habla de patria, así con una alivianda. La patria es una cosa que llevamos muy adentro. De la patria no es dueño nadie, ni la administra nadie. A todos, a todos, sobre todo a los que son candidatos, si están escuchando, viendo esto, les sugiero que pasen por el maestro Jorge Luis Borges y lean la oda a la patria de Borges. Cuando dice la patria somos todos. La patria no es un jinete, no es nadie, no es ninguno de nosotros. Somos todos la patria. Y se construye y se engrandece día a día, no con promesas de campaña. Títulos. El plan contra el hambre de Alberto Fernández. El candidato a presidente Alberto Fernández presentó el plan Argentina sin hambre. Aseguró que lo primero que hay que reperfilar son los precios de la canasta básica argentina. Entre los ejes principales se enmarca la convocatoria al Consejo Federal Argentina contra el hambre, conformado por el gobierno, organizaciones sociales, empresas y sindicatos. Además de la creación del Observatorio Nacional Argentina contra el hambre. Macri llevó el sí se puede a Tucumán. El presidente encabezó un nuevo acto de campaña y pidió tiempo a la sociedad para resolver los problemas del país. Anunció que se ampliará por dos años el fomento a los biocombustibles de 2021 a 2023 para garantizar el empleo a los habitantes tucumanos. También dijo que llevará internet a todas las escuelas de esa provincia y seguirá la batalla contra el narcotráfico hasta el final. Schiaretti obtiene préstamos en España. El gobernador Schiaretti de Córdoba cerró en España acuerdos de financiamiento de obras públicas con Deutsche Bank y Santander. Entre las obras está la construcción de 34 escuelas técnicas y de la nueva maternidad provincial. Según se informó, los préstamos son a 11 años y medio de plazo, con 3 de gracia y una tasa de entre un 1.5 y un 3% anual. Cuatro detenidos por la muerte en la fiesta electrónica. Se trata del evento donde murió Samir Velázquez intoxicado con una pastilla de éxtasis. Los organizadores pertenecientes a una productora, Ricardo Marconi, Alejandro Aguirre y Gonzalo Ortiz, están presos e imputados por presunto homicidio culposo y por presunta facilitación del lugar para el consumo de estupefacientes. El cuarto detenido, Ariel Carlettini, está acusado por homicidio simple con dolo eventual y ejercicio ilegal de la medicina. Comercios venden en dólares. Comienza a verse en el sector comercial anuncios que incentivan la compra en dólares y para ello, en algunos casos, ofrecen mejor cotización que los bancos. Es el caso de una cadena de supermercados y de una de electrodomésticos. Se trata de operaciones formales y habilitadas, ya que el Banco Central en el año 2018 posibilitó que supermercados, hoteles y casas de electrodomésticos pudieran comprar y vender divisas. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Te ha hecho caso a nuestra columnista de estilo y con el color rojo? Eso estaba pensando recién, dije, vine con el rojo. Aler estuvo María Soto. Después de un mes que no arrancaba. Claro. Y el martes vamos con fuerza. María Soto hablaba del rojo, que es el color del poder, y usted tiene una... ¿Qué sería eso? Es una camisa. Una camisa. Pero no tiene botones. No, sin botones. Sin botones. Antes era una blusa eso. Una blusa. Antes. Una camisola. En él era una blusa. Una camisola, está bien. No me voy a meter para eso. Estoy de acuerdo, para mí la camisa tiene botones, pero bueno, ¿qué es eso? Una remera en mangas largas. Claro, ahí va. Está bien. No, pero está bien, se le puede decir camisa. La otra vez estaba con una persona y me dice, mira qué lindos mocacines que tiene tal. Y lo que menos tenía ese zapato de una mujer era de un mocacin que usted y yo imaginamos. Y el mocacin se hacía sin cordones. Sin cordones también. Vienen con, vienen con. Vienen con, vienen dos, claro. Claro, claro, pero digamos, el mocacin clásico es el mocacin sin cordones. Sí, claro. Así, con una vinchita arriba. Arriba. Claro, ¿se acuerda cuando venían? No me acuerdo cómo era el adorno ese, que parecían unos pomponcitos, ¿se acuerdan? Las escobillas. Y, pero, ¿qué serían? Sí, no, 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 no sé, pero era fea. Sí, los flequitos. Claro, eso, los flequitos. Sí, los flequitos, claro. Son como los de la escuela, digamos. Escobillas se llamaban. Claro. No sé, yo hace mucho tiempo que creo que ya nos usan más eso, ¿no? No, creo que no. Por ahí sí hay. Sí, sí, sí. Se meto con una variante náutica y demás. Ajá. No, la verdad que no me lo meten. Además hay modelos que ya son clásicos, ¿no? A ver, ahora está de moda, hay de moda los colores y todo, yo me perfilo para lo clásico, me parece que eso nunca falla y los de los pomponcitos me parece que sí, que son. ¿Le gustan? No, no me gustan, no me gustaría, pero bueno. Pero no, yo hace mucho, yo la verdad que ese tipo de mocacín en particular no veo. Ahora se juega mucho con el color de la suela y demás, ¿se acuerdan? Antes era más, no sé, negro con suela negra, marrón con suela marrón. Mucho es con suela blanca, muchísimo. Sí, sí, eso es mucho. Y le da un toque, lo ayorna. Lo hace bien es por. Sí, sí, totalmente, totalmente. Si le parece nos vamos a asomar a la ciudad de Córdoba. Está para mocacín, oye, claro que sí. Si se le anima a estos 22 grados, de última vaya olor regulando con la media. No use una media tan fina si es de pasar frío en los pies. 22 grados la temperatura, 31 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado. Pero para hoy se espera una máxima cercana a los 28 grados. Vamos a andar bien, vamos a andar bien para el día de hoy. Recuerden que para la tarde-noche está previsto algunas precipitaciones. En realidad tiempo inestable. Puede que llueve, puede que no. Bueno, yo le voy a contar una cosa, que usted habla de la media y media fina. Sí. Yo estoy sin media, pero yo no soy de esta moda nueva, soy del viejo. Está bien. De la vieja moda. Sabía que no se tenía, que se usaban los mocacines sin media. Mocacines. Así que venía sin media. Y con moño. Y con un moñito, sí, porque son los viejos. Son lindos. Son tipo cheroca, ¿te acuerdas los cheroca? Ahora son machetos, pero no dejan de ser los cheroca de antaño. Claro. ¿Pero que era una marca eso? Los cheroca era una marca y después un estilo. Con esta suela, con gomitas abajo independientes. Claro. Que no es... Todo el mundo lo sabe. Era como los campeones. Era como los campeones. Que se empezó a decir eso, pero tenía que ver con la marca. Sí, sí, totalmente. Bueno, con esto está impactante el look rojo del señor. Bien, nos vamos a la primera pausa porque hoy tenemos muchos invitados. Ya venimos. La caricia tibia del sol, el aire fresco de la mañana, el azul diáfano del cielo que reposa en las aguas del lago, la peatonal, la costanera, el rojo de las hojas y el naranja de los atardeceres. Todo, todo junto, en la misma ciudad. Villa Carlos Paz. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba realizó la vigésimoquinta sesión ordinaria del periodo 2019. En la oportunidad fueron aprobados los siguientes asuntos. Declarar de interés cultural las segundas jornadas del Centro Fernando Aranz Cerámica, Vidrio y Metales y el libro El Cordobazo de las Mujeres. Declarar de interés legislativo la segunda jornada de constructores de aeronaves experimentales. Posibilitar el acceso gratuito a espectáculos públicos de carácter deportivo en general a personas con discapacidad. Establecer los requisitos mínimos de seguridad para la organización y realización de eventos deportivos, denominados de calle, en el égido municipal. Repudiar los dichos vertidos por el señor director teatral Hernán Espinosa respecto a los movimientos sociales ni una menos, y no es no, los cuales son de público conocimiento y atentan contra la integridad y las reivindicaciones, en pos de una Argentina más igualitaria e inclusiva. Además, se otorgó un meneplácito por el aporte a la comunidad de la Fundación Micaela García La Negra. De esta forma, se realizó la vigésimo quinta sesión ordinaria del actual periodo. La Voz presenta Taxis del Mundo, una colección para sorprenderte con los modelos más emblemáticos de la historia. En cada entrega, una réplica impresionante más toda la info para que los colecciones. Taxis del Mundo, desde el domingo 13 de octubre. Primera entrega, el Austin FX4 de Londres 1965, a solo 249 pesos con 90. Subite con tu diario La Voz del Interior. Todavía no te afiliaste a URG, ¿qué esperás? Mándanos un mensaje al 3512-363514 y un asesor te llamará para informarte. Además, si te asociás con todo el grupo familiar, URG te regala un tensiómetro digital. Manda ahora un mensaje al 3512-363514. Muy bien, seguimos con el programa y ahora nos vamos a tomar el tren. El tren que va al interior. El tren al interior con la señorita Biederman. ¿Qué tal, Edu? Bueno, así es, hemos puesto un nombre, el tren al interior. Hemos puesto un nombre. Los trenes seguramente es algo que remonta mucha melancolía. Sin duda. Los pueblos del interior. Y ojalá vuelva en formato modernidad, ¿no? En formato modernidad y en este caso lo traemos en formato noticias para contar qué es lo que pasa en nuestra provincia de Córdoba. No todo pasa por Córdoba. ¿Vio qué dice? Obviamente. Bueno, Dios entiende en Buenos Aires. Bueno, en el interior dice que Córdoba. Bueno, acá prestamos atención a qué es lo que pasa adentro de nuestra provincia. Así que vamos a empezar recorriendo con las noticias más importantes. Vamos a ver a dónde llegamos. Llegamos a esta fiesta, la fiesta de la cerveza. Ah, hermosísima. En octubre, en Villa General Belgrano. Así es. Empezó el fin de semana pasado y este va a ser el segundo fin de semana de fiesta, el segundo y último. Si bien en la semana hay varias actividades, los restaurantes han presentado, bueno, promociones con las comidas típicas, con las cervezas. El predio se abre desde el viernes al día domingo en donde, bueno, hay shows musicales, hay diferentes stands con las nuevas propuestas de cerveza. Por ejemplo, una de las novedades que viene siendo hace un tiempo es la cerveza verde, que la siguen haciendo. Y por ahí no se conoce masivamente cuando uno va a un bar, pero sí en la Actorfest tienen la posibilidad de probar. Tienen la posibilidad. Ellos empezaron hace muchos años con las cervezas rojas. Así es. Y después las cervezas rojas, no digo que sea tan popular. Pero se consume, se consume. Se consume bastante. Y ahora están con la cerveza verde desde hace un tiempo. Es verdad eso. Dos datos para tener en cuenta de la Actorfest, para quienes quieran ir este fin de semana. Todas las plazas hoteleras se encuentran completas. Eso ya hace un mes venían diciendo que la ocupación era del 80%, en este momento es del 100%, mucho turismo internacional. Y las entradas llegan hasta los 500 pesos para ingresar al predio. Aparte ahí uno compra el vaso y cada carga de cerveza. Claro. Y hay muchísimas cosas, ¿no? Por eso se recomienda ir a alojarse a Santa Rosa, a vivir en el dique. Busqué. Hasta Almafuerte. Y no maneje. Y no maneje. Si consume no maneje. Vamos a ver cuál es la próxima parada de nuestro tren. Bueno, llegamos a la Feria del Libro en Río Cuarto, que se está desarrollando. Empezó esta semana. Por dos semanas va a estar vigente. Las alternativas, muchas de las que estaban en Córdoba, se trasladan a Río Cuarto. Pero bueno, Río Cuarto es una ciudad grande. Y también las localidades del interior toman esta feria como una opción de paseo y las pequeñas librerías también tienen un espacio. Es muy bueno que se hagan feria del libro en las ciudades del interior y en los pueblos del interior. Así es. Porque es una manifestación porque además le sirve a los escritores de la zona para manifestarse y hacerse conocidos ante el sujeto. Así es. Y le dan mucha participación también a las escuelas de las localidades del interior y de Río Cuarto para que participen, para llevar a los chicos a acercarse a la lectura. Próxima parada, ¿a dónde nos lleva nuestra productora? Bueno, esto es un hecho trágico que se dio ayer en Colonia Carolla. Lo comentábamos en Canales de Interior. Un joven de 20 años ingresó al domicilio de una señora de más de 80 años. La golpeó, abusó de ella. La señora se encuentra internada. Bueno, fuera de peligro. Pero el dato de hoy es que el hombre este, este joven de 20 años, que ayer fue detenido, ya está imputado. Ah, perfecto. Así que esa es la información, el avance del día de hoy en cuanto a esta información. Seguimos recorriendo, a ver dónde llegamos. ¿Vio esta foto? ¿No le dan ganas de tomar unos mates al costado del río? Me fijo y si no hay piedra para retirarse bomba. Esta foto es del río Mina Clavero. Para los que están escuchando unas postales hermosas, bueno, para quienes no lo conocen, pueden verlo también en fotos y acercarse el fin de semana. Pero lo lindo del río Mina Clavero es que fue nombrado como una de las 10 maravillas argentinas. Un aplauso y felicitaciones. Así es. Se está desarrollando el FIT, la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires. Y bueno, Mina Clavero se hizo esta entrega de premios y Córdoba, esta es la maravilla de Córdoba de este año. Perfecto. Así que vale la pena. A ver, ¿tenemos tiempo para alguna otra más? Uy, por supuesto, Jesús María, el Festival de Jesús María. Hoy confirmaron parte de la grilla de los, bueno, de los artistas que van a estar. La primera noche van a abrir los manceros. Los manceros santiadeños. Así es. ¿Y sabe quién va a cerrar? No. ¿De zona de folclore esto? A mí tampoco, eh. Da más gratis. No, el gran Pablo Lescano. Así es. Van a estar tocando en Jesús María en el cierre de la primera noche. Van dando a conocer cómo va a ser la grilla día por día. Y le recordamos que están a la venta las entradas. Por un modo, digamos, de ante la crisis, ante la situación económica. El mes pasado ya salieron a la venta las entradas, los packs para las noches de Jesús María. Para quienes quieran, bueno, acceder con tiempo y hacerlo con cuotas, con planes de pago. Para que la gente se asegure su ticket de ingreso. Perfecto. Bueno. Muy bien. ¿Nos bajamos? Eso es todo. Nos bajamos al tren. Llegamos. A hack a la noticia. A hack a la noticia. Pausa, ya venimos. La noticia tibia del sol, las montañas, en sus balcones naturales, las hipnóticas vistas de la ciudad. Las estrellas del teatro, los alfajores, las artesanías, el asado, la peatonal. Todo, todo junto, en la misma ciudad. Villa Carlos Paz. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba realizó la vigésimosexta sesión ordinaria del periodo 2019. En la oportunidad se aprobaron los siguientes asuntos. Rechazar el acuerdo a la designación en el cargo de juez de faltas de los tribunales administrativos de faltas a las doctoras Silvina Alejandra Longo, María Fernanda del Valle Benavente y Teresita Gutiérrez. Declarar huésped de honor de la Ciudad de Córdoba al doctor Pablo Reutman. Declarar huésped de honor de la Ciudad de Córdoba a la doctora María Dolores Lozano. Declarar de interés legislativo la realización de las 39ª Jornadas Científicas y Culturales de Patólogos y Citopatólogos organizada por la Sociedad de Patología y Citopatología de Córdoba. Ratificar convenio marco-suscripto entre la Municipalidad de Córdoba y el Rectorado de la Universidad de Villa María. Declarar de interés cultural las séptimas Jornadas Municipales de Historia de Córdoba, Ciudad, Historia y Patrimonio Cultural. Declarar de interés cultural el recital musical gratuito con motivo de celebrarse el 25º aniversario del Grupo Musical La Barra. En la oportunidad recibieron un beneplácito Javier La Pepa Brizuela, Carlos de Piano y Adrián Moyano. Se realizó de esta forma la 26ª Sesión Ordinaria del Período 2019. Inspirate, capacitate y vinculate en la 11ª Jornada EMAs E, el evento que reúne a toda la fuerza emprendedora de Córdoba. El jueves 17 de octubre a las 9 horas en el Hotel Sheraton. Encontra más información en www.fundacionemase.org. Acá estamos, terminando la monumental obra de Plaza España. Acá estamos y vamos a estar, porque aunque nos tocó atravesar tiempos difíciles, juntos hicimos un montón. ¿Sabías que URG Urgencias es el mejor servicio de emergencias de la ciudad de Córdoba? ¿No estás afiliado? ¿Qué esperás? Si mandas ahora un mensaje al 3512-363514, te regalamos un tensiómetro. Escribinos ahora, URG Urgencias. Muy bien, seguimos mesa de entrevistas. Vamos a salir un poquito de la campaña electoral, de la política y de la economía. Y vamos a hablar de los emprendedores, de la gente que hace cosas, que se vincula con la gente. Y vamos a ver de qué se trata la Fundación EMAGE. Para eso vamos a hablar con la titular Natalia Yubel. Hola Natalia, muchas gracias por estar en el programa. Hola Eduardo. Y contanos de qué se trata, qué es la Fundación, para el que no sabe. ¿Qué hacemos en EMAGE? ¿Qué hacen? Ante todo, gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Sé que tienen un evento, pero después, después. Ya te cuento un poquito de qué se trata EMAGE. Para los que no nos conocen, Fundación EMAGE es una organización sin fines de lucro que ya tiene 11 años de trayectoria en Córdoba y que tiene como objetivo, como misión, acompañar y potenciar el desarrollo de emprendedores. Nosotros consideramos que el emprendedor es un hacedor, como bien dijiste al principio, es un hacedor, un constructor de realidad, una persona que mejora la realidad y nuestro objetivo es inspirarlos, capacitarlos y vincularlos. Porque entendemos que el emprendedor tiene que tener esa llama, esa pasión, ese fuego sagrado, eso que te movilice, que te hace levantarte y tener la idea y querer concretarla. Pero sin esa inspiración no arrancamos, pero tampoco podemos mantenernos solo con inspiración. Entonces, postulamos que realmente el emprendedor tiene que estar permanentemente en capacitación, permanentemente adquiriendo herramientas, formándose, aprendiendo, mejorando. Y a esta inspiración y a estas herramientas de capacitación, si las potenciamos con una red de vinculación, transformamos a este emprendedor en un emprendedor mucho más poderoso que hace alianzas, que crea, que crea mucho más valor con valores. Está bien, eso está muy bien. Sobre todo porque en tiempos de crisis, emprender es una salida laboral. Ya lo creo. Hay que tener conciencia y tomar conciencia de eso. Y además es una salida laboral muy linda porque vos sos tu jefe, ¿no? Vos sos tu jefe y además tenés la oportunidad de hacer lo que soñas hacer, de crear lo que venís imaginando, desarrollando, proyectando para mejorar la sociedad, para crear valor. O sea, los emprendedores en definitiva están creando oportunidades de trabajo para ellos mismos y para mucha gente. Nosotros hicimos un relevamiento el año pasado, en septiembre del año pasado con el IERAL PYME, que queríamos medir realmente cómo eran los resultados de nuestros emprendedores. Y mirá qué interesante porque detectamos, sobre la muestra que estudiamos, que el 88% de los emprendedores que se han capacitado en la fundación y que forman parte de nuestra comunidad, y digo esto de comunidad porque no es solamente adquirir una herramienta, aprender, sino seguir vinculados, seguir potenciándote, apoyarte en el otro, enriquecer al otro y enriquecerte con el intercambio con el otro emprendedor. El 88% de los emprendedores, según este relevamiento de IERAL PYME, sigue vivo a lo largo de estos 10 años. Mirá qué bueno. Cuando la tasa de mortandanes es altísima. Mirá qué bueno. ¿Qué hacen el 17 de octubre? Bueno, el 17 de octubre hacemos la edición número 11 de la jornada EMAG, Fuerza Emprendedora, que es realmente un encuentro de espíritu emprendedor, de energía emprendedora increíble. Ya es un evento sumamente posicionado, como te digo, es la edición número 11. Vamos a encontrar historias que nos inspiran sobre emprendedores, sobre hacedores, sobre creadores de realidad. Vamos a encontrar herramientas también para poder aplicar a nuestros emprendimientos. Vamos a hablar sobre, por ejemplo, emociones para manejarnos mejor a la hora de emprender. Las emociones las tenemos que saber canalizar adecuadamente. Nadie está exento de eso. Vamos a hablar sobre storytelling, cómo construir una historia y cómo contar a través de redes. No solamente difundir o dar a conocer tu producto o tu servicio, sino cómo contar y empatizar con el cliente o el potencial cliente. Va a estar un emprendimiento social que Fundación Espartanos, por ejemplo, que trabajan en los penales de todo el país a través del rugby. Es muy bueno. Y es un emprendimiento social que apunta no solo al beneficio de un grupo de personas, sino de la sociedad entera. Entonces queremos posicionar eso, validarlo. Bueno, va a estar Jorge Lawson inspirándonos con sus historias de emprendedorismo. Alejandra Torres, de la Secretaría de Planeamiento y Modernización, hablando justamente sobre innovación, cómo los emprendedores permanentemente pueden innovar y mejorar todos sus procesos. Vamos a tener un segmento FACAP, que es algo nuevo que incorporamos este año, que tiene que ver con aprender de los fracasos, naturalizar el fracaso, que en otros países ya realmente está mucho más avanzado de esto, y acá todavía lo miramos con mucho recelo. Bueno, plantearnos diferente. Equivocarnos es válido, pasa, ocurre. No estamos exentos en ningún momento de eso. Lo capitalicemos y lo transformemos en una oportunidad de aprendizaje. Vamos a tener un segmento Preguntalea con el creador de Grandiet. Norman va a estar moderado por Roxana Cotto, que va a contar un poco sus inicios. Caribe, colega. Exactamente. Desde los 17 años que creó Grandiet, tiene más de 35 años, y bueno, ya está en todo el país. ¿Sabías que decías que Roxana tiene 17 años? En el corazón, sí. Vamos a las preguntas de mis amigos. Fui mucho grande, compañera. Ay, qué lindo. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Mi inquietud tiene que ver con el perfil propio del cordobés o del argentino y estas tres etapas que mencionabas vos, la inspiración, la capacitación y el poder vincular. ¿En dónde hay que hacer más hincapié? ¿Cuál es la tarea más difícil, si es que hay una más difícil que la otra? Mirá, en realidad es una pregunta sumamente interesante y yo te diría que hay que buscar, el desafío está en buscar el equilibrio, en trabajar esos tres ejes de manera permanente. De hecho, nosotros hacemos el desafío todos los días de mantener esa propuesta de inspiración, capacitación y vinculación de manera pareja y permanente en todas nuestras propuestas de valor para los emprendedores y los empresarios. Tiene que ver con esto de generar el equilibrio entre que no decaiga mi espíritu, sobre todo en una Argentina tan convulsionada como la que vivimos, medio como que siempre, ahora un poco más, adquirir las herramientas permanentemente, no dejarnos estar en eso porque lo que aprendimos hoy puede ser viejo mañana y esto de la vinculación tiene que ver con que el conocimiento está al alcance de todos hoy en realidad. A ver, googleo o lo contrato o de una forma u otra el conocimiento es accesible a todo el mundo. El punto es que cuando yo aprendo en comunidad, me enriquezco de una manera que no lo logro cuando contrato ese conocimiento o cuando lo busco en internet. Entonces, este construir todos juntos nos potencia de una manera increíble, de una manera que nosotros ya ni siquiera tenemos que estimular porque se da naturalmente entre los emprendedores. Bien, Natalia, entonces esto es dirigido para emprendedores, gente que quiera, que esté realizando algún proyecto, va a poder capacitarse en cierto punto en esta jornada. Esta jornada está dirigida a todas las personas que tengan alguna inquietud, que tengan al emprendedorismo como forma de vida o que les interese esta temática porque quizás en algún momento piensen en emprender. Es abierta a todo público, al que tiene una idea, al que quiere tener una idea, desarrollarla y empezar a pensar qué puede ser, al que ya tiene una empresa en marcha, al que la tiene ya consolidada. Es una jornada que dura de 9 a 18 horas, el jueves 17 de octubre en el Hotel Sheraton y donde vamos a encontrar realmente un espacio de compartir y de poner en valor a la fuerza emprendedora, porque ese es el lema que nos reúne, fuerza emprendedora. Muy bien, Natalia, te agradecemos muchísimo el contacto con este programa. Muchísima suerte para el evento. Muchas gracias. Ahora volvemos y volvemos a la política. Bueno, seguimos y dijimos que volvemos a la política. Estamos con el diputado nacional de Juntos por el Cambio, con Gabriel Fría, y a quien le agradecemos mucho la presencia en el programa. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Trabajando en campaña? Estamos en el centro. Difícil, ¿no? Es remar en dulce de leche, como se dice en el barrio. Digo, por la diferencia. Sí, sí, pero bueno, obviamente lo hace y de Córdoba lo hace más fácil, ¿no? Lo hace más fácil. Pero bien, bien, visitando muchos, recorriendo, poniendo la cara en lugares complicados. Vos sabés mi zona, Jesús María, acaba de sellar una empresa de muchos años, MWM, se dedicaba a hacer motores. ¿Cuántos empleados quedaron sin trabajo? 74 en este momento y hay 16 que van a seguir hasta fin de año. Pero bueno, es una empresa que nos planteó claramente que no quiere volver a vivir lo que vivió, que prefiere irse a su planta matriz en Brasil y trabajar desde ahí. ¿Cuánto tiempo estuvo en Jesús María? 22 años. Es un golpe fuerte para la zona, ¿no? Un golpe fuerte por lo que significa para las familias que quedan afuera. Obviamente hemos tenido golpes mayores en otros momentos, como el cierre de frigoríficos y demás. Pero bueno, trabajando con los empleados ahora buscando reconvertirlos, buscando por el otro lado, pero dando la cara porque nosotros estamos convencidos de que todo este esfuerzo que se hizo había empezado a dar su fruto con una baja de la inflación hasta el día antes del espacio, ¿no? Igual, Gabriel, digo, hace exactamente dos años el país no estaba bien, pero la expectativa de la gente era absolutamente algo. La gente le tenía mucha confianza a Macri y ganó la elección de manera clara. ¿Qué pasó en estos dos años? ¿En qué se equivocó el gobierno? ¿Que terminamos donde estamos? A ver, las equivocaciones pueden ser muchas. Yo digo, no nos olvidemos, Argentina creció en el año 2016, al final parte del 17, lo que generaba esta expectativa que vos, Eduardo, bien marcas. Después el golpe de la sequía, más algunas cuestiones internacionales y créditos internacionales que dejaron de estar, hizo que Argentina deba recurrir al fondo y con eso fue como un quiebre en la confianza hacia el gobierno. Tal vez había que buscar otros mecanismos, tal vez hubo que hacer un ajuste mucho antes de lo que se hizo, pero nosotros no queríamos que la gente pase lo que después se vio que había que hacer y lo que preanuncian, digo, opositores, ¿no? Cuando hablan de Portugal, cuando hablan de algunos modelos que quieren seguir y que no son otra cosa que ajustes terribles, como lo hizo el peronismo en el 2002 para poder establecer la confianza. ¿Cómo ves el futuro de la alianza con el radicalismo después de las elecciones? Esto es un signo de interrogación. En lo particular me parece que cada uno de los partidos primero va a tener que mirar hacia adentro, sanar algunas cuestiones internas que en este caso tanto el PRO como el radicalismo tienen, para después pensar en la continuidad de la alianza. Me parece que no va a ser inmediata, me parece que va a haber esta reestructuración hacia adentro, radicalismo que pierde un liderazgo claro después de la elección de Mestre, un PRO que tiene dos o tres corrientes que tienen que acomodarse y decidirse a crecer realmente. Y bueno, después otros socios menores que verán cómo se termina esto. Yo en lo particular, la verdad que estoy un poco cansado de los extremos, me parece que Argentina... Los argentinos están hartos de la grieta, hay un término que me parece que va a desaparecer cuando lo dejemos de usar y cuando empecemos a tener una oposición que en vez de solo denunciar, se dedique más a proponer y la verdad que nosotros vamos a buscar eso. Muy bien, van a preguntar mis compañeros. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, se arriman los debates. ¿Cuál es tu opinión particular sobre este tipo de eventos que puedan participar los candidatos a presidente? Y si crees que esto se puede traducir, léase en votos en concreto, ya sea en favor o en contra, según la palabra obviamente de los candidatos, ¿no? Sí. Por la experiencia personal de haber participado y mucho en mi pueblo cuando era candidato intendente, me parece que no mueven para nada a la decisión del voto. Bien. Acá hay... Yo te diría que el 80% ha tomado una decisión, la tiene clara, hay un porcentaje importante que todavía está habiendo opciones, pero me parece que no son los debates porque son estructuras que la gente ya las ve como armadas. Digo, hay discursos bien claros para cada tema, cada uno sabemos qué piensa los candidatos. No creo que haya sorpresas. Muy bien. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. Por un lado está el plan contra el hambre de Alberto Fernández, por otro lado la emergencia alimentaria del Gobierno Nacional, digo, la cuestión, digamos, del hambre y la pobreza está como en el centro de la cuestión. ¿Cómo lo están trabajando ustedes desde diputados, más allá del partido político, sino de la situación actual argentina? Sí. A ver, a mí me parece que hubo mucha hipocresía en declarar la emergencia alimentaria. Y digo porque tenemos emergencia desde el año 2002, 2003, digo, y aún en los mejores momentos de la Argentina, este país vivió con esa emergencia cuesta. Entonces, hoy volver a hacerla solo para que el reclamo callejero cese, me parece que no tiene sentido. Desarrollo Social de Nación viene haciendo un trabajo muy interesante que ha sido cuestionado en muchos momentos porque no era nuestro objetivo principal, pero ha sostenido a las organizaciones sociales, a los comedores barriales, con recursos mucho más grandes que lo que el mismo kirchnerismo volcó en el tema social, con lo cual hay contención. Esto solo hace que algunas partidas más puedan ir dedicados a eso. Se está haciendo, está llegando alimento a distintos puntos del país, tratando de paliar medianamente la crisis hasta que se reactive la economía. Pero un país, si quiere crecer en serio, no puede vivir de crisis en crisis, de emergencia en emergencia. Me parece que eso es solo un parche. Y como te digo, la verdad que a mí me quedó la sensación de que era más para la tribuna que efectivamente lo que se hacía, porque no cambia de fondo lo que se viene haciendo de hace muchos años en la Argentina. Si bien has dejado de ser intendente, sos un hombre vinculado a tu comunidad. ¿Cómo está la relación del gobierno provincial con los municipios hoy? No, está bien, está bien. Sabés, Eduardo, que hemos tenido algunas veces algunas diferencias por plata, siempre en estos casos... Siempre es el tema, por eso te pregunto. Pero hay excelente relación con el gobierno de la provincia, la mesa funciona bien, la mesa provincia-municipio funciona, hay articulación. Obviamente, en época de crisis siempre es más difícil las relaciones, pero hoy, por lo que sé, por lo que me cuentan los intendentes amigos, están las puertas abiertas del gobierno de la provincia y se está trabajando de manera conjunta para que haya contención en los distintos municipios. Porque, digo, hablamos mucho de la crisis, pero vos cuando recorres, sobre todo el interior, por ahí los grandes centros urbanos hay otra realidad, pero en el interior no se nota tanto como acá. Si ustedes van a Jesús María y recoyen los valles más humildes, no es muy distinto a lo que era hace dos años. Es más difícil, hay que rebuscar más con las changas, con agregarle algo a lo que hacemos todos los días, pero la verdad que no vemos eso. Y de todas maneras, insisto, el gobierno provincial está atento y está ayudando a los municipios. Gabriel, un placer que hayas pasado por el programa. Muchas gracias a ustedes. A vos. Nos vamos a la pausa y ya enfrentamos el último tramo del programa. Gracias. Ah, le metimos Charlie en el último tramo, me parece fantástico. Bueno, estamos con Mario Riorda, consultor político prestigioso, consultor político cordobés que trabaja más afuera del país que en el país, ¿no? O tanto, ¿cómo? Trabajo, viajo, sobre todo. Está bien, pero viaja por trabajo. Por ahí, obviamente, uno se descansa un poco. De todos modos, no solo por consultoría, casi diría que internacionalmente tengo mucho más desarrollo académico que el de la propia consultoría. Que el de la propia consultoría. Bueno, está bien, Mario, ¿cómo es la elección argentina? ¿Hay panorama para sorpresas o no? No, no hay margen. A ver, jamás desde la prudencia, uno podría desestimar sorpresas porque siempre los hay, lo que hoy se llaman cisnes negros, ¿no? Pero la realidad es que en términos de números, en términos de estabilidad, en términos de movimientos de último momento, si hubiese uno, tiene que ver con la solidificación del resultado obtenido, incluso con un ensanchamiento a la diferencia entre el primero y el segundo. Por lo tanto, imaginar sorpresas a título nacional es bastante improbable. Y en todo caso, habrá que ver qué pasa en algunas realidades provinciales. No nos olvidemos que queda una buena cantidad de provincias que todavía no han elegido. Salta fue un ejemplo en sus primarias el día domingo. Pero así también quedan provincias en el norte, en el sur. Y yo diría la gran incógnita, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahí, no sé si llamarle sorpresa, pero como mínimo hay competitividad. ¿Vos le das alguna chance a Lámez para que Lámez es el candidato del frente de todos, para que fuerce un balotage? Yo no le doy chance a Lámez. En términos de estabilidad, está muy cerquita, bien al filo de la navaja, la chance o no de la estabilidad. Yo no sé si eso es virtud o falta y virtud de quien está primero o la imposibilidad de romper un estado de cosas, básicamente porque el contexto nacional está jugando claramente en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿En qué sentido? No hay duda alguna que el gran favorito, el ganador, va a ser Rodríguez Larreta. Desde ningún punto de vista eso está en tela de juicio. Pero sí hay un fenómeno interesante de las PASO hacia ahora. Y es que hay hipótesis de intención de voto en donde Alberto Fernández superaría a Macri y eso evidentemente genera una tensión sobre si va a haber el corte suficiente o no. No, la realidad es que toda Argentina, toda, y Córdoba es un ejemplo muy interesante de eso, una cosa es el corte teórico. El corte teórico es el que aparece en las encuestas. Hubo casos fenomenales donde el corte teórico en Río Negro, un oficialismo muy exitoso, que lleva incluso el actual gobernador, tenía un corte teórico cercano a 60 puntos y el corte fue 37. El corte teórico en la provincia de Buenos Aires fue 30 puntos y realmente no superaron los 10 puntos. Córdoba, donde un oficialismo exitoso ganó con más de 50 puntos, obtuvo menos corte del que hubiera imaginado. Casi diría tres veces menos del corte imaginado, del corte teórico. Porque obtuvo 17 puntos. Así es. Entonces, el corte, incluso cuando uno analiza las provincias del norte, el corte ha sido cercano a cero. O con valores realmente muy discretos. Esto da pistas de que hay una tensión y hay grandes dudas. Por supuesto que muchas veces el electorado de la ciudad de Buenos Aires es algo distinto al resto del país. Pero eso no le quita que de verdad es una elección competitiva en donde se juega al límite de uno o dos puntos. ¿El debate presidencial puede cambiar algo? No, la realidad es que los debates cambian muy poco. La historia de la ciencia política es bien prolífica en el estudio de los debates. Los debates hoy prácticamente son una especie de pieza publicitaria más. En donde generalmente es visto por lo que ya están decididos y su juego específico en términos de contenidos no es más ni menos que un juego editado, estudiado, ensayado, más allá de que Alberto Fernández diga que no va a estudiar, no se va a coachear en sus palabras. Lo cierto es que uno llega absolutamente preparado con un discurso muy rígido, hay poco nivel de interacción. Y el debate además es un ejercicio de comunicación negativa. Comunicación negativa significa que yo remarco la diferencia que tengo con vos y vos conmigo. Hay una categoría explícita que se llama precisamente eso, de comparación explícita. La campaña negativa de comparación explícita tiene en el debate su expresión máxima. Yo voy a decir por qué la gente debe votarme y voy a decir expresamente por qué no te debe votar a vos, Eduardo, por X, X y X cosas. Ya no está tan de moda la campaña negativa, ¿no? O sí. Lo que sucede es que hoy no hace falta la campaña negativa en términos publicitarios porque todo el discurso es pura negatividad. Muy bien. Paso a mis compañeros. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Un gusto. Te pregunto por el famoso voto ideológico, este voto emocional, pasional. ¿Está perdiendo vigencia, digo, en... Lo acotemos a Argentina. Porque da la sensación que la masa de votantes se va moviendo de un lado a otro si uno toma, no sé, los últimos 20 años, por ejemplo. Bueno, a ver. Yo lo que haría es tratar de desmitificar que siempre una elección tiene un comportamiento único porque eso lleva generalmente a equivocaciones. Muchas veces decimos el voto económico se vota por la economía y otro día decimos se vota por la ideología y otro decimos es un voto puramente clasista y otras veces decimos voto retrospectivo que es el que básicamente genera castigo o premio a la gestión en curso, ¿sí? Y hay un mix, ¿sí? Hay un tipo de votos que es el que llamamos el socio estructural de clase que es de acuerdo a tu proceso de socialización, donde vivís, donde te educaste, etc. Tenés probabilidad de votar a uno o a otro candidato. Y la realidad es que una elección es un embudo de causas. Un embudo causas literalmente hablando en términos académicos. Y en este embudo de causas entran muchos componentes explicativos solo que alguno particularmente tiene una densidad mayor que lo hace más visible. Sin embargo, la realidad es que Argentina en este momento nuclea a todos los tipos de votos pero a mi entender hay una triple composición dominante de tres tipos de votos por encima del resto. Uno es el voto económico. Por razones obvias, cuando tenés el 80% promedio todavía hoy de gente que está disconforme con el rumbo económico, claramente la dimensión económica y mucho más tratándose de una elección nacional donde la competencia económica es total, evidentemente juega un rol predominante. El segundo es un voto ideológico porque aunque no se manifieste en la totalidad de la población, el hecho de que un presidente tenga más votos que el nivel de aceptación propiamente dicho implica que hay un corset ideológico de valores que lo sostienen. Es interesante, el sí se puede está sostenido no en la figura del propio Mauricio Macri sino en la figura de los valores que representan. ¿Qué somos? Dice el spot. Y eso básicamente es una composición de valores ideológicos que lo sostienen. Y un tercer componente preocupante, complejo, que creíamos algo, yo diría, matizado, minimizado, menguado, que es el voto clasista. Que es un voto muy potente que se llama Argentina. El voto clasista es, yo siendo de clase media alta o alta tengo una propensión a votar mucho más al oficialismo y yo siendo de clase media, media baja o baja tengo una propensión mayor a votar a la oposición. Por eso incluso fallaron tanto las encuestas. Porque el IBR que se llama o la encuesta telefónica no toca a estos sectores que están en un extremo y por lo tanto cuando el voto era más o menos transversal que yo no tocase un extremo fuerte, grande, lastimosamente grande en Argentina no era un problema metodológico. Hoy no tocarlo te genera un sesgo enorme y eso explica gran parte de la falla de las encuestas. Y el 35% pobre. Además, por supuesto, es una franca gigante. Y es una franca muy grande. Pregunta caro. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Te quiero preguntar por las fake news, estas noticias falsas que hay mucha gente, sobre todo la gente por ahí mayor, que consume redes sociales, Facebook, se comparte este tipo de material también por WhatsApp. ¿Son efectivas en cierto punto las fake news para el fin que persiguen? Sin caer en zona de grises y relativizar cada respuesta, son efectivas de acuerdo a qué le llamamos efectividad. Si la efectividad es lograr instalación, radicalización, sedimentación de quien ya cree ese tipo de cosas, evidentemente sí. Si la efectividad tiene que ver con desbordar mi núcleo de interés hacia otro sector de desprevenidos, de indecisos, de gente que pueda conversar, la realidad es que no. Generalmente la tesis dominante es que hoy, de hecho un estudio propio, aproximadamente el 62% de los argentinos cree que en algún momento a través de las redes ha visto algo que pudiese ser una fake news. En Estados Unidos dio 63%. Fíjense que el número es básicamente el mismo. Sin embargo, hay una condición. Si lo que leo, si lo que veo, si lo que consumo ratifica mi punto de vista previo, igual lo comparto. Es decir, ese compartir tiene que ver con darle más fortaleza, darle más rigidez a mi tribu. La idea tribal digital es alimentada, es profundizada y es peligrosamente llevada hacia el costado de los prejuicios con las fake news, pero no desborde hacia otros sectores. Ahora, sí hay dos núcleos de personas que tienen mayor chance de compartir. Y esto, chance, tiene que ver con estudios empíricos. Uno, los mayores de 65 años, preferentemente desde Facebook, porque le dan cierta atribución de responsabilidad a Facebook. Y segundo, el voto conservador. A mayor nivel de conservadurismo en el voto, mayor chance de compartir fake news. Mira vos, la última y te pido brevedad porque estamos jugadísimos con el tiempo. El tema de la incorporación de la campaña, el debate del macrismo sobre la tecnología, los medios de WhatsApp, usar las redes, o la propuesta radical de ir a tomar el mate con el vecino. ¿Cómo se conjuga eso? Yo creo que lo segundo es una especie de, te escuché, sí, y cambio mi estilo. La realidad es que uso una pose política porque todo lo otro sigue funcionando. Creo que hoy las campañas profesionales son verdaderamente convergentes y la convergencia debe ser explicada por la combinación de técnicas de hace décadas, que todavía siguen vigentes, con las nuevas técnicas o medios digitales. Enamorarse de uno u otra faz electoral, la más arcaica o la hiper recontra mil veces tecnológica y actual, creo que es un error de exceso y por uno u otro costado se paga caro ese tipo de error. Bueno, lo pagó caro. Por supuesto. Entre otras cosas, ¿no? Así es. El gobierno nacional. Mario, fue un gusto escucharte, ¿eh? Un placer. Bueno, nos despedimos dando una vueltita por la página web. Nos damos una vuelta por www.canalc.com.ar. La principal de las novedades tiene que ver con Macri, que prometió financiar la primera exportación de las PYME. Es una de las novedades que tenemos ahora. Seguimos recorriendo la página web, canalc.com.ar. Vuelven a marchar los trabajadores de Molinos Minetti. Recordemos que hace ya varios días que, bueno, están realizando marchas y posicionándose en la puerta de la empresa por falta de pago y por algunos despidos. Nuevos tiempos y nuevos vientos en la justicia, ¿no? Bonadio, Escarcela, Cristóbal López y de Sousa. Y con esto, final. Punto final, chicos. Exacto. Un placer haber estado con ustedes, gente. Un gusto. Un gusto. Nos reencontramos mañana. Muchas gracias. 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 De rock a rock